hola chicos como están mi nombre es claudio piña y sean todos bienvenidos a otro emocionante episodio de dinocrisitos en el capítulo anterior nos quedamos acá en la patrullera o en el barquito podríamos decir ya que como dije como estaba diciendo en el gameplay anterior fuimos a buscar unas piezas para el aleste otra así que yo me acuerdo que había que ir acá como al mando del del bote o el timón y a zonas inexploradas claro exactamente está el wad city y esta tercera energy facility vamos a ir a esta que vamos a decir que es como un parque aguático claro ya esto no me acuerdo yo me acordaba que uno puede ir a los dos lugares pero esto no me estáis hueveando dispara a tu enemigo hasta que llegue a tu destino ya no importa vamos 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 chicos que onda acá una baladita uy no hay una ahí cuidado A ver si hay que disparar en la cabeza, chile, chile ¿Dónde? ¿Dónde? Cuidado, vamos ahí Ahí vamos, tratamos de tratar de que no nos quieran, ¿vale, chile? Voy a tratar Pero no es La verdad, no es seguro Baja ya el millero, no importa No importa, no importa, chile, lo de menos Entonces hemos visto que estaba este chunga, era difícil Cuidado Ahí está, perfecto Cuidado 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 Bacán Que buena Ya chicos Tenemos 115.390 Perfecto A ver, echemos un looky acá A ver, comprar armas 10.000 100.000 Uy 70.000 O 24.000 Sud Fusil Ametalladora Podría Podría ser esa Podríamos comprarnos esta Pero algo me dice que no, que no, mi tío me dice que mejor me compre esta Claro Gastamos mucho Y ya tenemos bastante cargador Voy a ganar tiro esta Yo sé, yo sé que ahora Claro, pues Cartuchos Tendría 1300 Ahí tendría 200 más Y aquí tendría 500 más Ya Es un riesgo, chico, lo que estoy haciendo más que nada, ¿vale? Estoy Arriesgándome Tendría que hacer esto, pero Si quiero pasar esta parte, que es difícil Es la única forma Si, es la única forma Podría además comprarme las ametalladoras de dos manos, perdón chicos Pero no Encuentro que no Encuentro que podrían servir, pero Se me van a acabar muy luego Y esta Acá, yo me acuerdo que en el modo, cuando jugué el modo normal Cuando tenía este juego en el En el play 1 Jugaba esto En el modo difícil también Parece que hice lo mismo, ¿saben? Claro Mira, aquí está un poco más piola, más tranquilo, la verdad Ok Ok Hoy tenemos Parece que íbamos a tener más puntaje Que lo que yo quiero Ok Seis, siete, ocho, y vamos bien, vamos bien, ocho, ya, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, perfecto, veinte, uy bacán, vamos bien, sigamos, 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 me parece que no pasa nada chicos, claro, sí exactamente, veinte, mira tú, cuántos tuvimos, uy bacán, perfecto, ya, buena, perfecto, buena, perfecto, sigamos, sigamos, ok, ok, tengo que estar atento, bien atento acá, ok, ahí, wait, vamos mal, vamos mal, vamos mal, Música Parece que eso fue todo chicos Si Ufff Mira tú bacán Uff 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 Para decir a estos teroráctilos chicos, claro Que vienen más cuidado Toma hay otro toma alimento para los de Chisaurus claro uff buena uff eso cuanto puntaje nos van a dar uff esta parte es complicada a esta parte, chicos, aunque no lo crean, me acuerdo bacán, 16.800 después voy a ver cuanto puntaje tenemos, vale? toma toma corre, corre, corre toma uy Dios santo corre, corre, corre toma toma uff 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 que soy de ahí papeles tercero recuperamos cuando matamos a los ario con dylan claro esa es la tarjeta que yo decía aquí hay un ítem así que bacán así que vamos a poder avanzar manantial la de la selva ese manantial tiene una corriente bastante rápida para su pequeño tamaño debo volver allí rápidamente o de lo contrario pero tal vez la corriente pero tal vez la corriente se lleve la llave lejos los del casco me han robado el disco que tenía que entregar con el maisson creo que los datos tenían algo que ver con una autopsia claro chicos debe haber muerto hace pocos días es como si le hubieran volado la sección intermedia parece que las bestias saladas le encontraron cuidado cuidado uy no toma seguramente debe ser el objeto que nosotros este debe ser seguramente esta tarjeta hace falta por entrar en el edificio de tercera energía correcto bien chicos buena perfecto ahí está dando mi mi perrito chicos se dieron cuenta claro me asusto desgraciado uff un poco más hacia atrás ok cuidado hay otro ahí aquí también ok que es eso de ahí que brilla es una caja es una caja para colocar pequeñas herramientas de reparación necesitas una llave para abrirla ok ok yao uy uy cuidao cuidao perfecto no 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 sigamos 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 ya no hay nada a ver a ver a ver nos queda algo logramos logramos a ver cuánto puntaje en la pantalla de la terminal en la pantalla de la terminal aparece la cantidad total de energía generada desde estas instalaciones probablemente planeaban distribuir la energía mediante el ordenador que se tiene llave de caja tiene llave de caja será eso es la pantalla de la terminal aparece la cantidad no es lo mismo que leímos en el antes a ver bajemos bajemos lo mejor esa llave sirve ahí chicos claro vamos ok uy de nuevo apareció el viento chicos cuidado uff perfecto perfecto uff ahí venia justo derechito voy a observar un poquito para tener visual claro toma listo un poquito mas un poquito mas una vez un poquito mas un poquito mas bueno 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 dame otro cuidado bueno 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 perfecto bueno 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 Eje, buena Otro compito más 17, buena Otro más Eje, buena Fue buena idea chicos, la verdad, hacer eso A comprar esta metadilla, tuve Duplicamos los puntos, la verdad, que tuvimos En la partida anterior Ya chicos, vamos, vamos, vamos Ok, bastantes Preciosaurus chicos Mira por acá Parece que ahí es chicos, ¿saben? Claro, a ver Antes déjenme revisar el objeto Revisar Parece tratar de salir una pequeña llave Para una caja con compartimientos Compartimientos, perdón Ya, bacán Esto es bacán, buena A ver, ¿qué onda? Código del ascensor El código de seguridad del ascensor Que lleva al reactor submarino De la tercera energía Ha sido cambiado Cambiado El nuevo código es 4521 Mira lo interesante Bien interesante Bien interesante Ya chicos, sigamos Wow Por lo menos Libramos esta parte Gracias a eso Vamos a tener más puntos Aún todavía Claro 30.480 Uy, que buena Qué buena Después vamos a ver Cuánto puntaje tengo Al final Chicos Ya, ok ¿Qué es eso de ahí? Para manipular este panel De control necesitas La tarjeta De identificación Del mecánico Que esto Informe sobre mecánicos 2 de junio 10.30 pm Mañana por la tarde Van a venir Dos mecánicos Del guachite A este edificio Tocase la revisión anual De mantenimiento Del reactor De tercera energía Esta será La novena vez Uf En el instante En que algo ocurra Al generador submarino No tendremos Posibilidad de sobrevivir Todo lo que podemos hacer Es rezar Para que las cosas salgan bien Aunque parezca raro A veces tengo la sensación De que si el reactor Reventase Nos haría un favor A todos 3 de junio 4 pm Los mecánicos Que fueron al reactor Submarino De tercera energía No han vuelto Es probable Que se hayan convertido En la merienda De algún De alguien Esto es un gran problema Bob Uno de ellos Tiene la llave De la entrada De Wax City Uf Es fundamental Que recuperemos La llave Si queremos volver A entrar a Wax City Desde este edificio Supongo que no tengo Más opción Que poner el mensaje De buicio Y bajar Y bajar Yo no sé El postre La verdadita Hay algo debajo Ha encontrado Un nuevo archivo De dinosaurio No me digas Mosasaurio Wow Significado lagarto Del río Mosas Longitud 6.4 metros Altura 08 metros Observación La dieta principal Del mosasaurio Parece estar compuesta De armonites Que viven en el fondo Del lago Durante su época De reproducción Muchos mosasaurios Se reúnen cerca Del edificio Buscando comida Sus mandíbulas Lo suficientemente fuertes Como para titular Los crustáceos más duros Son un gran peligro Para el ser humano Ni el traje De buceo Más resistente Aguanta el mordisco De un mosasaurio A pesar de su enorme tamaño Son extraordinariamente ágiles Y capaces de nadar Con bastante rapidez No das de combate Cuando ataca un mosasaurio Intenta detenerlo Una manera de disparando Agujas desde el traje De buceo El método más efectivo De usar la onda De choque Y dejarlos inconscientes Este medio Es especialmente útil Cuando te enfrentes A más de uno de ellos Suele merodear Lugares pequeños Y oscuros Donde se esconden Ten cuidado Con los muros Y aberturas Y cavidades Wow No me digas Uff Dios santo Ujú Dios mío Así nos van a tocar Los mosasaurios No Es difícil Toma Uno menos Vamos 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 Ok Vamos Primero A librarnos Del área Claro Ahí viene más Listo Aquí vamos Hacia atrás Buena Cuidado 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 Por eso No me gusta Vamos Vamos A curarnos Al tiro Saben mejor Hay una tarjeta Identificación Dentro del bolsillo De la camisa Tienes tarjeta Del mecánico Será posible No hay navraca Que me ayude Hay una pequeña Cardera Debe haber sido Construida Después de su llegada A este mundo Cuidado 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 Que debe venir Otro seguramente Ok Uy Que son hartos Chicos Tengo que decirlo Son bastantes Adentro Adentro 7660 Uff Bastante Buena Ah Tengo Bastante Chicos Tengo Por qué Preocuparme La verdad Estoy Al otro lado A ver Cargador No Vamos A cargar Esta al tiro No importa Ok Vamos A la vida Al tiro Me falta La B solamente Voy a tomar Otra B Saben Si mejor Bien chicos Vamos a guardar Al tiro La partida La verdad A ver Esta esa Acá Por supuesto Bien chicos Vamos a proceder Bien Ya chicos Vamos a dejar Este episodio Hasta acá De Dino Crisito Después de Dejar guardado Un chapón Así que Por favor Suscríbanse De 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 De